Hoy en Antena Noticias, insólito, encuentran mina de criptomonedas en el Conalep. Seguirá operativo vial en el Parque Tangamanga 1 hasta después de Semana Santa. Aprueban la ley Ingrid a nivel federal. El INE pide al presidente elimine todo material audiovisual de la IFA. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, los saludo con mucho gusto. Este asunto del que le voy a comentar, mire, sucedió al interior de uno de los planteles del Conalep. Y es que vea, después de detectar problemas en el funcionamiento de los equipos de cómputo, la directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en San Luis Potosí, María Patricia Álvarez Escobedo, pidió a la policía cibernética que realizara un análisis al área de informática debido precisamente a las fallas que el equipo estaba presentando. Bueno, pues después de la revisión se encontró evidencia de minería de criptomonedas en dos equipos de cómputo y dos servidores que habían sido habilitados con el software y el hardware necesario para la generación de criptomonedas, así como una cartera individual donde acumulaban las ganancias. Por el momento, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya está investigando el caso, tras recibir una denuncia de parte del área jurídica de la institución educativa para dar con el paradero de él o los implicados y se impongan las sanciones correspondientes. La policía cibernética presume que con la minería de criptomonedas se podrían haber generado ganancias de millones de pesos. Como ve usted, estaremos pendientes de los informes de las autoridades. A inicios de semana le comenté del anuncio de los operativos que se están ya implementando en las calles aledañas y accesos al Parque Tangamanga 1 para evitar más congestionamientos viales. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha decidido mantenerlos hasta que concluya el periodo vacacional de Semana Santa. Esta decisión se toma debido al incremento de visitantes que ha tenido el parque después de las remodelaciones, como usted se ha dado cuenta seguramente. Desde el domingo pasado 20 de marzo se aplica este operativo con el que se busca precisamente que no existan congestionamientos en ninguna de las entradas al parque que se ubican por Avenida Tatanacho y también por la Avenida Chapultepec. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que el dispositivo de control vehicular se mantendrá activo durante los fines de semana, ya que son esos días cuando se incrementa el número de visitas al parque. Sin embargo, podría ampliarse según el análisis del área de ingeniería vial. Lo mantendremos, por supuesto, informado de nuevos anuncios. En Información Nacional, en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la llamada Ley Ingrid. Esta ley sanciona la filtración de información de las víctimas, castiga a servidores públicos, ciudadanos y medios de comunicación que fotografíen, copien, filmen, audiograven, videograven, reproduzcan, difundan, expongan imágenes, audios, videos, documentos, información u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de la víctima o las circunstancias de hecho fuera de los supuestos contenidos en la ley. Mire, en esta ley se plantean sanciones de 100 a 150 días de multa y de 4 a 10 años de prisión para quien cometa las faltas antes mencionadas mismas que aumentarán en una tercera parte si la información que se difunda, mire, se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Con esta ley se busca acabar con la revictimización y la violencia institucional que sufren las mujeres en México. Esta reforma tiene como antecedentes y recuerda el feminicidio de Ingrid Escamilla, sucedido ya hace dos años, en el que se difundieron imágenes que revictimizan a la víctima, mismas que fueron expuestas por su propio agresor. Bueno, pues poco a poco van avanzando las leyes para la protección de la dignidad e integridad de las personas. Recordemos también que ya está en vigor la ley Olimpia, sin embargo, bueno, pues todavía hay mucho por hacer. Por otra parte, también en el ámbito nacional le comento que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que se retire de la página de la Presidencia de la República todo el material de la conferencia matutina del pasado 21 de marzo, por considerar que se trata de un acto de propaganda gubernamental. Esta conferencia se llevó a cabo en la presentación e inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, misma que incumpliría con la veda electoral por la próxima jornada para la revocación de mandato. Mire, el consejero Ciro Murayama señaló que el conjunto de actos realizados en la base militar de Santa Lucía es una promoción de obra pública. Además, comentó que el acto se pudo haber llevado a cabo el 11 de abril, un día después del ejercicio de revocación de mandato, aunque el aeropuerto comenzara a funcionar precisamente desde el 21 de marzo. De igual manera, Adriana Fávela, presidenta de la Comisión, destacó que se reitera el llamado al presidente de la República para no difundir obras públicas y con ello evitar una afectación al principio de equidad en el proceso que se encuentra en marcha. Bueno, pues estaremos pendientes de la reacción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y por otra parte, por supuesto, también lo invito a que siga toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de las redes sociales de Antena San Luis. Esto es Antena Noticias, soy Verónica Martínez. Excelente jueves, cuídese mucho.